Ramito y Gordito acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron para hacerte reír Con sus travesuras te van a divertir Pero aquí no son las canchas de básquetbol, Ramito Pues yo sé que no son las canchas de básquetbol Y vamos a jugar la de fútbol, hombre Oye, sí es cierto Vamos a jugar al fútbol, ¿por qué no traes tu balón de fútbol de colores? Gordito, yo traía mis dos balones Y mira qué, el de fútbol me lo quitaron Ay, te lo robaron, Ramito ¿Y dónde está el ratero? No me robaron mi balón de fútbol ¿Entonces por qué no lo traes? Vamos a jugar Mira, ¿te acuerdas de mi primito el chiquititillo? El primito, ah, sí, sí, ya me acordé de él ¿Es un bebecillo? Sí, un bebé chiquito Fueron de visita a mi casa y adivina qué Vio mi balón de fútbol y de repente dijo que lo quería Se puso a chillar y mi mamá se lo dio ¿Se puso a chillar? ¿A poco nada más chillando se lo dio? Pues sí, ¿a poco no ha visto que los bebés A veces cuando chillan le dan todas las cosas Cuando un bebé, este, quiere comer, ¿qué hace? Ay, pues llora ¿Y qué pasa? Pues le dan de comer Cuando quiere un juguete Pues llora ¿Y qué pasa? Y le dan su juguete ¿Y cuando quiere dulce? Ay, pues llora ¿Y qué pasa? Y le dan el dulce Yo no estoy de acuerdo con que lloren y le den las cosas Pero pues así pasó Ni modo El niño chillón Le dieron mi balón Ay, es cierto Pero por eso ¿Que el niño chilló? ¿Y le dieron el balón de ramito? Yo siempre he querido el balón de ramito Tengo una magnífica idea Ahora sí Ya soy un bebé Y yo tengo conmigo un biberón de bebé Y también un osito Que es de bebé Y es mi preferido También tengo un babero Y un pañalito de bebé Y así yo voy a poder obtener todas las cosas que yo quiero No es cierto Pero tengo que hacerle como un bebé Ah, bueno ¿Cómo hablan los bebés? Pues si los bebés no hablan No tengo que hablar Le tengo que hacer como un bebé A ver ¡Punta bebé! ¡Aquí estoy! No, 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 no No le puede hacer así Porque realmente vas a ver que sí soy yo Y los bebés no hablan Pero ya sé Tengo que chillar Para así obtener todo lo que yo quiero Como el primito de ramito Y ya le voy a poder quitar su balón Pero como voy a chillar Ya sé Le voy a hacer así ¡No! ¡Dame el balón que yo quiero el balón! No, pero así no puedo chillar Le tengo que hacer más real Como el primito de ramito Le voy a ver A ver cómo le puedo hacer ¡Ah, ya sé! Así ¡Aaah! ¡Ay, eso sí me salió bien! ¡Me salió muy real! A ver otra vez ¡Aaah! ¡Ya soy todo un bebé! ¡Voy a ir a buscar la ramita! ¡Ay, no! Pero los bebés no pueden correr Tengo que ir ¡Pasito a pasito! ¡Ja, ja, ja! Ya casi queda listo Y limpiecito El jueguito de la colonia Porque hay que mantenerlos limpios Y bien cuidados por todos los niños Que vienen a jugar aquí Pero ahorita Mientras no han llegado los niños Le voy a dar una limpiadita Pero tranquilito ¡Aaah! ¿Un bebé? ¡Oye, bebé! ¿Qué estás haciendo aquí en solito en el parque? ¡No me digas que estás perdido! ¡Pues sí! ¡No estás viendo que estoy bien perdido! A ver, a ver, a ver Se me hace que escuché mal Escuché al bebé hablando ¿O nomás sería yo? A ver, otra vez Oye, bebé ¿Estás perdido? Sí ¡Ay! ¡Mobrecito, bebé! ¡Qué bonito! Está perdido ¿De seguro? A tu mamá se le olvidó Que estabas aquí en el parque ¡No! Pues si yo navego con mi mamá ¿Otra vez se me hizo que escuché hablar al bebé? ¡Otra vez! Oye, bebé A tu mamá se le olvidó Que estabas en el parque ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡Qué bonita cachita! ¡Andale! 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 ¡Este no es un bebé! ¡Este es Corquito! ¡Ah! Es que fue por los tacos que me almorcé en la mañana ¡Ja! A ver, a ver Los bebés no hablan ¿Por qué estás hablando, bebé? ¡No! ¿Tú no hablas? ¡No! Pues entonces déjame seguir limpiando por ahí ¡Pelota! ¡Pelota! Bebé ¡No llores! Ahorita te voy a llevar con tu mamá Y te va a comprar una pelota ella, ¿ok? Yo no tengo ninguna pelota ¡Pelota! Bebé No estés llorando No estés llorando Aparte, si haces mucho esfuerzo Te puede pasar un accidente Tranquilito ¿Qué dices? ¡Pelota! Oye, bebé ¿Qué se escuchó? ¡Fuiste tú! Eso no hay de risa Es el de niños maleducados No hagas ese esfuerzo Y déjame seguir limpiando, hombre No me estés jugando bromas Y aparte te digo que no hagas ese esfuerzo Porque puede pasar un accidente Déjame seguir limpiando Oye, bebé ¿Eso ya se escuchó raro? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Ay, no me digas eso! ¿Cómo que te hiciste pomó? ¿Y solamente traes un pañalito? ¿Cómo le vamos a hacer para cambiarte? De modo Ya te tomen que poner mis tapos que traje Para limpiar todos los juegos Voy a llegar sin tiempo a la casa Con tal de que este bebé no se roce ¡No te rías! ¡No te rías, hombre! ¡Pelota! ¡Otra vez con la pelota! ¡Ya te dije que te voy a ir A llevar a buscar a tu mamá! ¡Yo no tengo ninguna pelota! ¡Ay, luego la que traías hace ratito de básquetbol! ¡Yo digo que... ¡Ay! ¡Me estoy haciendo mal! ¡Estoy escuchando hablar al bebé! ¿Qué dijiste, bebé? ¡Ay, ay, ay! Nomás estaba riendo Yo ya estaba escuchando lo que estaba hablando ¡Vamos a buscar a tu mamá! ¡Órale! ¡Mua! ¡Colampio! ¡Hola! ¡Ya empezaste a chillar otra vez! ¡Ay, sí! ¡Soy un bebé! ¡Y chillando consigo todo lo que quiero! ¡Ay, sí! ¡Súbete! ¡Órale! ¡Colampio! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ándate! ¡No le voy a dar! ¡Cucha a este bebé que está bien gigantote! ¡Hay que ser fuerte! ¡Ya no chill, no chill, no chill! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, bebé? Arriba, arriba Arriba Ay, ¿ya empezaste a chillar? Perdón, bebé Pero es que yo pensé que si te daba un poquito más fuerte Te ibas a divertir más Ay, ya chilló ¿Te está todo en el bracito? No ¿Te duele la piernita? No Ay, ¿te duele la panchita? No ¿Entonces por qué estás chillando? ¡Pelota! ¡Sigue corriendo a la pelota! ¡Ya no tengo ninguna pelota! Deja mejor, te voy a ayudar a buscar a tu mamá, ¿eh? Lípete bien, porque no va a decir que te tire ¡Pelota! ¡Sigue corriendo a la pelota! ¡Sigue corriendo a la pelota! ¡Sigue corriendo a la pelota! ¡Esta niña nada más está chillen, chillen! ¡Y no deja de chillar! ¡Ya, bebé! ¡Tranquilízate! ¡Ya no chillen! ¡Ah, ya sé! A lo mejor este bebé se siente mal y no deja de chillar porque le duele algo Entonces voy a tener que llevar al bebé a que le pongan una inyección ¡No, no, 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 no! ¡Una inyección, no! ¡Yo, yo, yo soy gordito! ¡A mí no me gustan las inyecciones! ¡Ya no quiero ninguna inyección! ¡Pues no te eras un bebé! ¡Ah, no, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí, soy un bebé! Si yo desde un principio cuando te vi vestido así me di cuenta que eras gordito Mira, la panza, la papada, el pelito de cazuela Obviamente yo me di cuenta de un principio que eras gordito ¡Ay, ya meto! Y luego, ¿por qué no me dijiste? ¡Ay, ando pasando vergüenzos vestido de bebé! ¡Hasta me tuve que hacer de la popó para poder parecer un bebé! ¡Ay, qué no! ¡Ay, sí! ¿Por qué no me dijiste? ¿Tú crees que te ves muy bonito vestido de bebé cuando ya eres un niño grande? ¡Sí! Pues es que tú dijiste que tu primito te había quitado el balón Solo porque era un niño chiquito y era un bebé Y nada más chillaba y te quitó tu balón ¡Ándale! Entonces por eso andas vestido de bebé Porque te dije que mi primillo, el bebillo, chilló y le di mi balón de fútbol Pues sí, yo quería tu balón de básquetbol Pues sabes qué, aunque andes vestido así como un bebillo No te puedo prestar mi balón de básquetbol ¡Ay, amito! Pero préstamelo nada más un ratito para jugar ¡Ay, sí! Préstamelo un ratito para jugar Te digo que no Aunque te vistas de bebillo y que estés chillando No te puedo prestar mi balón de básquetbol ¡Oh, yo sé que hice mal mirar, amito! Pero la verdad ya me voy a portar bien Préstame el balón Sí, mira, aunque te portes bien Te estoy diciendo que no te puedo prestar mi balón ¡Ay, sí! ¿Y por qué no me puedes prestar tu balón? Porque volvió a ir mi primito a la casa Y ahora se llevó mi balón de básquetbol ¡Ya me quedé sin balones! ¡Y yo no sé! ¡Es la verdad! ¡Infujable! Escuchamos que pronto es tu cumpleaños Las buenas noticias viajan rápido ¿Nos invitas a tu fiesta? ¡Es hora de celebrar, bailar y divertirte! ¡Junto a Ramito y Gordito Itos! ¡Si te informes al teléfono que está apareciendo en pantalla! ¡O mándanos un WhatsApp! ¡Y así podemos estar en tu fiesta! ¡Vete a crecer! ¡Es una alegría! ¡Ramito y Gordito Itos en tu fiesta! Estamos en esta fiesta listos para celebrar En este cumpleaños super vamos a pasar